La licenciada Garcilaso Malinali, un fuerte aplauso por ti. La licenciada Osuna Sosa Mónica. También les pido un fuerte aplauso para Ricardo Briones, que él va a ser el encargado de calificar el licenciado de imagen. La imagen de los participantes. Quiero dar un punto muy importante para esto. Ricardo va a hacer una crítica en cuanto a la imagen, pero no va a contar. No va a contar esa calificación. Solamente va a estar participando para darle esa parte importante que es la imagen. Y es un buen chavo, muy talentoso. Los saludo con mucho gusto a mi compañero licenciado. Obviamente no va a contar en la calificación, pero cuenta mucho para el crecimiento de los participantes. Porque una persona como Ricardo Briones, que les diga qué es lo que les va a quedar bien para en un futuro, le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Si nos vemos bien, a ver qué nos diga de nada, es verdad. Otra cosa que quería mencionar, que es muy importante, es agradecerle a la maestra Malinali, que ella es la encargada esta noche de traer a los chavos a ensayar, a juntar, a todo. Qué padre. Sí, ya la estaba viendo hace rato. Cómo nos regañaron a todos. Qué bueno, maestra. Con mano dura, con mano dura. Así de decir. Bueno, vamos a lo que van a calificar los jueces. Van a calificar técnica. Afinación. Métrica. Dicción. Expresión corporal y gesto. Manejo escénito. Y originalidad. Para que pongan mucha atención, está duro, ¿eh? Pero también tenemos aquí presentes a los jueces de baile. Claro que sí, y tenemos aquí. Vamos a dar un fuerte aplauso a la licenciada Alejandra Muñoz Salazar. Al licenciado Ernesto Pinch. Y al licenciado Villareal Encise Yajayba. Y también al profesor Guillermo Carrillo, director de la compañía de ballet clásico. Vamos allá. Un fuerte aplauso. Ellos van a calificar lo que es coreografía, ritmo y proyección. Fuerte el aplauso. Y aquí, en adelante, vámonos a los primeros participantes. Están preparados.